Eduardo Rubiños en la pantalla de circuito tenis realizando su presentación en el abierto de Río de Janeiro séptima categoría Eduardo se está midiendo contra Diego Alza Mora el remate de Diego fue bien esquinado estaba bien parado Eduardo aunque tuvo que volver a la carrera y el drive no le funcionó 15-0 sacando Alza Mora bueno la devolución la de Eduardo Rubiños jugando palo y palo aguantando los remates potentes realmente en el saque que tiene Diego Alza Mora la ingatada había sido ancha la pelota segundo saque para Diego revés ganador para Alza Mora hay algo que es cierto que es muy complicado correr con la cancha en este estado digo cancha que se está recuperando de una lluvia no brinda seguridad, no brinda buen agarre y estos son errores generados por esa causa, ese motivo Eduardo si estuviese un poquito más agarrado al piso en otra superficie sería distinta la cosa ahí lo tenemos a los muchachos en el descanso ya volvemos con el partido en vivo y en directo ahora si el cambio de lado y Eduardo listo para realizar el servicio muy buen saque, muy buen saque lo agarró la cámara muy buen saque el de Eduardo va a buscarlo a la red no pudo bolear correctamente Rubinios 15 iguales el asunto anímese Eduardo saque fuerte como usted sabe me dejó errores infantiles lo de Alza Mora en este partido Diego lo tenemos en pantalla está errando cosas que normalmente no erra si fue larga la pelota está igual esa hora el asunto nosotros lo seguimos viviendo por circuitotenis.com informó Pablo Acosta